Bienvenidos a Hábitat Soluciones. Para hoy hemos preparado el siguiente material. Hoy en Hábitat Soluciones veremos el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, uno de los complejos médicos más modernos de Latinoamérica. Visitaremos Café Don Mayo, diseñado por Julieta Jurado. Y en Santana le mostraremos un proyecto del arquitecto Horacio Suñol. Por favor, no se pierda ninguno de los siguientes consejos. Elbex. Productos de diseño y calidad, protectores del medio ambiente. Losa sanitaria con inmejorable relación precio-calidad. Grifería amigable para instalar y remodelar. Repuestos y asistencia técnica. La mejor garantía del mercado. Elbex. Garantía de calidad. Desde Italia, Emozioni y Grupo Arco le ofrecen muebles de cocina, baño y clóset con un precio directo de fábrica sin intermediarios. Adaptamos nuestros originales diseños a su gusto y presupuesto. Muchos desarrollos disfrutan ya de la calidad italiana a un precio competitivo. Por ser fabricantes, garantizamos excelentes tiempos de entrega, inmejorable servicio de instalación, cumplimiento y garantía. Emozioni y Grupo Arco, calidad y diseño italiano. Villa Sitio de Ensueño. Casas de playa en condominio. Un entorno de hermosas playas rodeado de bosques y montaña. A cinco minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacó. Hermosos diseños, finos acabados, gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, amplias zonas sociales, vigilancia 24 horas, tapia perimetral, Acción de Punta Leona. Villa Sitio de Ensueño. Un proyecto de constructora Balba. ¿En busca de oficina? ¿Alquila o tiene una propia pero sus costos son muy altos? Intus, la plataforma de servicios que usted necesita. Alquile una oficina virtual o física completa por una hora o por todo el mes, con secretaria, internet, recepción, teléfono, mensajería, sala de reuniones, aulas y más. Intus, espacios físicos totalmente equipados. Nos ajustamos a su presupuesto. Un servicio más del régimen de mutualidad del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Intus, estamos en Curridabat. En Costa Rica tenemos el honor de contar con una de las instalaciones médicas más modernas de Latinoamérica. Conozcamos el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Amigos de Hábitat Soluciones, en estos momentos me encuentro con la arquitecta Gabriela Murillo, Gerente de Infraestructura y Tecnología de la Caja Costarricense del Seguro Social. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al programa. No, más bien gracias por estar en él. Cuéntenos un poquito acerca de los requerimientos que le pidió la Caja Costarricense para el Hospital de Heredia. Bueno, aquí tenemos que primero tener en cuenta que un hospital es un diseño muy complejo. De hecho, es el diseño más complejo de todas las categorías de diseño que puede haber en arquitectura. Es incluso superior al de un aeropuerto, que podría hablarse de un asunto complejo. Y bueno, tiene una serie de requerimientos, entre esos requerimientos funcionales de seguridad, de orden estético, requerimientos propios, funcionales, que tiene que tener un hospital. El proyecto del Hospital de Heredia fue diseñado completamente por arquitectos e ingenieros de la Caja, específicamente por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería. Actualmente estamos en la fase de ejecución, ya lo que es terminando la construcción. Y todo este contrato ha sido gestionado por la Dirección de Administración de Proyectos Especiales, la cual a su vez tiene un equipo de inspección radicado en el sitio de la obra en el tiempo completo. Arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos y sanitarios. El proyecto cuenta con un área de construcción de 36 mil metros cuadrados y ha costado aproximadamente 100 millones de dólares. Se encuentra ubicado dentro de un lote de aproximadamente 12 hectáreas y contempla tanto la construcción como el equipamiento. Es decir, que en este proyecto la obra civil y arquitectónica se adecua a ese equipamiento. Entonces es un llave en mano. Bueno, para Edica fue de un gran orgullo haber podido ser seleccionada y construir este proyecto en 24 meses en el plazo contractual. Edica tiene, bueno, la gran experiencia que es la empresa constructora con más experiencia en construcción de hospitales en Costa Rica. Tiene más de 1200 camas construidas, como se miden, digamos, las capacidades de hospitales. Hizo el hospital de niños, el México, el de Pérez de Ledón, el de San Carlos, en fin, varias clínicas. Este proyecto sí es diferente porque fue un... que incluía el equipamiento. Para eso se... se hizo una organización administrativa muy compleja y muy bien organizada para poder enfrentar el proyecto y terminarlo de la forma también que se terminó. Tiene una capacidad para 246 camas. Se diseñó con base en normas técnicas nacionales e internacionales. Eso hace que el proyecto, para cumplir con estas normas, sea en área más grande y sea más caro, pero a su vez es más funcional, más seguro y más estandarizado. Como cuáles normas. Este... por ejemplo, el Código Sísmico de Costa Rica, el Código Eléctrico de los Estados Unidos, la norma contra incendio, también este internacional NFPA, las normas de habilitación del Ministerio de Salud. Entonces, todo esto hace un hospital mucho más seguro. Responsablemente se valoró el impacto del proyecto al ambiente y se cuenta con todos los permisos y cumplimiento de las normas que dispone el MINAED, que es el ente regulador de la materia. Bueno, las especificaciones de los acabados fueron indicadas en los planos y las especificaciones. Eso fue diseñado por la Caja Costalicense del Seguro Social, por el Departamento de Arquitectura y EDICA, este... bueno, sumitó todos los materiales y trabajó con toda la mejor mano de obra posible para poder ofrecer y dejar el hospital lo mejor terminado. En EDICA siempre tratamos de trabajar con muy buenos subcontratistas y tenemos personal con mucha experiencia que viene trabajando con la compañía desde hace muchos años, para lograr que los acabados siempre sean de primera calidad. Hola amigos de Hábitat Soluciones, les habla la arquitecta Marianela Jiménez del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, para invitarles muy cordialmente a que sean parte de nuestra Bienal Internacional del 14 al 17 de mayo de este 2014. Pueden acceder a la información en www.bienalcostarica.com, para que puedan ver la información de las inscripciones y ser parte de este gran evento. Muchas gracias. ¿Y cómo se logró complementar el hospital con la parte de diseño y la parte funcional? Bueno, en este caso podríamos decir que en arquitectura hay dos grandes tendencias, todo lo que es la tendencia funcionalista, que las cosas tienen que funcionar y eso es lo que importa, y la tendencia que las cosas tienen que verse lindas, tiene que prevalecer la imagen sobre la funcionalidad, pero un hospital hay que combinar ambas cosas. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, a través del uso de materiales con un componente tecnológico, en este caso estamos usando materiales de bajo mantenimiento, pero con muy alta tecnología, como lo que son aluminios para fachadas, que tienen un componente también de aislamiento térmico y acústico, de bajo mantenimiento. Estamos usando componentes que retardan el fuego, estamos usando además acabados de pisos y de paredes, que además previenen lo que es la infección de enfermedades, porque son muy propicios para que pueda hacer una buena limpieza. El diseño es un diseño muy moderno, el de este hospital, con materiales digamos muy nuevos, que tienen grandes ventajas, sobre todo porque son de muy poco mantenimiento. Los cielos son metálicos, esos ya no requieren pintura, los enchapes exteriores son de aluminio, que no tienen problemas de corrosión, ni hay que pintarlos. Básicamente se hizo pensando en reducir el mantenimiento del hospital y materiales muy dudaderos. Los pisos que tienen de terrazos son pisos que se ha demostrado a lo largo del tiempo, de ahí que es un piso que dura muchísimos años y que tiene muy poco mantenimiento. Lo mismo con los acabados de las paredes y las pinturas especiales que se aplicaron. El diseño electromecánico de una obra hospitalaria es el diseño digamos casi que más complejo de cualquier tipo de obra. Para eso se contrató un grupo consultor electromecánico que trabajó en todas las disciplinas, en la parte de aire acondicionado, en la parte electromecánica, gases médicos, sistemas contra incendio y entonces se unieron y se tuvieron reuniones durante varios meses para poder colocar en planos todas las especialidades y poder ubicar entre los entre cielos y en los diferentes ductos todas las instalaciones electromecánicas hospitalarias que son sumamente numerosas para poder lograr tener todo bien, bien digamos como acomodado y que sea de fácil acceso para mantenimiento y que además sea seguro. Para Edica pues fue una hazaña y todos los socios estamos muy felices de haber logrado terminarle a la caja en tiempo y sobre todo un hospital que viene a llenar una necesidad que tiene tantos años de requerirse en heredia y digamos un hospital lo más bonito es que tiene muchísimo bienestar social. Entonces uno se siente digamos muy orgulloso, muy contento de poder contribuir a la comunidad herediana con terminar un proyecto de este tipo y que muy pronto va a estar en operación. Como aspecto importante del diseño arquitectónico el proyecto cuenta con seis edificios que se disponen en la distribución en el lote de forma especial. ¿De qué forma es esta? Se tomaron como base tres líneas imaginarias o tres ejes imaginarios a lo largo de los cuales se pusieron estos edificios. El módulo digamos de consulta externa que es el módulo A junto con el módulo F de proveeduría y casa de máquinas conforman el que se llama el eje histórico o cultural del edificio que está en dirección a lo que es el centro histórico de la ciudad de Heredia, la parroquia, la plaza y el fortino. El módulo B y C que es emergencias, laboratorio y radiología conforman el eje de la salud. Este eje está mirando en dirección al hospital antiguo que todavía está en uso, al hospital San Vicente de Paulo. Y por último los módulos D y E están en el llamado eje geográfico. Este eje está paralelo al volcán Barba y está conformado por los edificios que contienen hospitalización, salas de cirugía, farmacia, registros médicos y la parte de lo que es la dirección médica del hospital y la administración de este nosocomio. Bueno la verdad es que es un hospital muy innovador y felicidades por ser parte de este proyecto. Bueno no más bien felicidades a todos los pacientes que van a disfrutar digo yo esas instalaciones y pues no solo recuperar su salud sino además a sentirse mejor en un edificio adaptado a sus necesidades. Donde Gabriela muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por invitarme y de nuevo estamos a la orden. Y seguimos con más de Habitat Soluciones. Habitat no pasa comerciales, solo le damos ideas útiles. Villa sitio de ensueño, casas de playa en condominio, un entorno de hermosas playas rodeado de bosques y montaña. A cinco minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacó. Hermosos diseños, finos acabados, gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, amplias zonas sociales, vigilancia 24 horas. Tapia Perimetral, acción de Punta Leona, villa sitio de ensueño, un proyecto de constructora Balva. ¿En busca de oficina? ¿Alquila o tiene una propia pero sus costos son muy altos? Intus, la plataforma de servicios que usted necesita. Alquile una oficina virtual o física completa por una hora o por todo el mes. Con secretaria, internet, recepción, teléfono, mensajería, sala de reuniones, aulas y más. Intus, espacios físicos totalmente equipados. Nos ajustamos a su presupuesto. Un servicio más del régimen de mutualidad del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Intus, estamos en Curridabat. Colorado Hills es un proyecto residencial localizado en Colorado de Avangares, a tan solo dos horas de San José. Clima ideal, calidad de vida, tranquilidad y disfrute de sus residentes. Hermosas vistas a Isla Chira y al Golfo de Nicoya. Financiamiento disponible. Lotes de 5.000 metros cuadrados con todos los servicios. Elbex, productos de diseño y calidad, protectores del medio ambiente. Loza sanitaria con inmejorable relación precio-calidad. Grifería amigable para instalar y remodelar. Repuestos y asistencia técnica. La mejor garantía del mercado. Elbex, garantía de calidad. Desde Italia, Emocioni y Grupo Arco le ofrecen muebles de cocina, baño y closets con un precio directo de fábrica sin intermediarios. Adaptamos nuestros originales diseños a su gusto y presupuesto. Muchos desarrollos disfrutan ya de la calidad italiana a un precio competitivo. Por ser fabricantes, garantizamos excelentes tiempos de entrega, inmejorable servicio de instalación, cumplimiento y garantía. Emocioni y Grupo Arco, calidad y diseño italiano. Un diseño inspirado en un beneficio cafetalero. Veamos el trabajo de Julieta Jurado en Café Don Mayo. Café Don Mayo inicia cuando Auxiliadora Bonilla, una gran barista costarricense, tiene clientes a todo lo largo y ancho de este planeta. El Café Don Mayo entonces es un reto porque decidimos buscar, lejos de aquellas cosas que siempre utilizamos para conceptualizar un espacio, buscamos demostrar que no solo son una cafetería con un café muy sabroso, sino que también son productores de café. Y buscar de qué manera dentro de la cafetería se puede lograr que nosotros, los ticos y también por supuesto aquellos que nos visitan desde fuera, podamos conocer un poquito más. Entonces es casi una escuela de café. ¿Qué hicimos entonces para lograr esto? Nosotros en el diseño tomamos todo lo que era la historia del café, visitamos el beneficio seco y empezamos a tomar desde la maquinaria hasta como en los receptores del grano. Había cerámica de todos los colores, casi como una cosa muy casual, los materiales, que había hierro, que había maderas envejecidas, canastos y una serie muy variada de diferentes semillas de café. Tomamos todas estas cosas que nos parecían interesantes, una serie de por lo menos 700 fotografías y no las trajimos a la mesa de diseño pensando cómo podíamos lograr esto. Por supuesto que rescatamos colores que son propios de la semilla y de proceso cómo la semilla se va convirtiendo en este fruto tan delicioso y cómo va ella cambiando en su color. Pero decidimos entonces traer eso al diseño, el beneficio. Es una experiencia muy bella, podemos ver desde cómo trabajamos las maderas en la barba principal, nos trajimos todo esto de las cerámicas a las paredes, hicimos bastante historia y la verdad es que estamos muy satisfechos del proyecto. Café Don Mayo se encuentra en el centro comercial Mango Plaza, es muy nuevo y está en la carretera La Juela, no se lo pierdan, van a encontrar que es un centro comercial también muy interesante con muchas posibilidades gastronómicas. Pero Café Don Mayo es una de las más especiales que pueden encontrar allá. Visítenos. Conozcamos la obra del arquitecto Horacio Suñol. Este es una casa, este es un proyecto particular porque es como una provocación más que una propuesta. Es una provocación en el sentido de que hay una conjugación de materiales que liberan su propia esencia y hay como un diálogo entre ellos y generan como el estímulo en las personas para poder tejer sus propios relatos con respecto a lo que el espacio está diciendo. Entonces, de alguna manera le estoy hablando acerca de lo que yo pienso como logro en el proyecto y algo que realmente me ha interesado de lo que estamos viviendo en este momento aquí, es que nos da la opción y la oportunidad de que sea, digamos, un proyecto abierto de una interpretación que va a ser estar o ser dependiendo de la experiencia previa y la sensibilidad de cada una de las personas que puedan vivirlo. Bueno, yo pienso que en el seno de todas las familias hay una forma en que entienden su forma de vivir y en este caso eso es lo primero que empezamos a conversar y es de donde empiezan a surgir como las primeras imágenes conceptuales del proyecto y también ubicarse en la medida en que uno es un interlocutor de esos anhelos y de esas expectativas que se tiene y no solamente alguien que propone desde el centro de lo que uno podría proponer como arquitecto pensando en meramente un proyecto de construcción y arquitectura. Entonces, sí, definitivamente esa alimentación es la que produce, digamos, una reflexión, pero también se conjuntan una serie de variables, digo, recursos, la locación, muy importante. En este caso, más bien lo que se andaba buscando era una continuidad de esos relatos y por eso la madera nos habla acerca de algo del cobijo, de la parte, digamos, más romántica, el concreto nos habla acerca de la parte de lo energético y también está un poco como suavizado porque revela cosas que son como murales y que de alguna manera eso es como bastante contrario a lo que la mayoría de las veces entendemos del concreto, por ejemplo, y la madera suaviza un poco ese lenguaje. El vidrio, por supuesto, que es como la parte ausente de un proyecto porque nos cobija, nos mantiene, pero de alguna manera nos vincula con el escenario que tenemos alrededor, que es maravilloso y realmente se trató de aprovechar, digamos, esa virtud que tenía la locación de poder incluir esa belleza como una experiencia dentro del lugar. Hay algunos proyectos en donde uno llega fácilmente a ciertas conclusiones desde que se están pensando. Proyectos en donde uno tiene como una imagen muy clara de hacia dónde va y qué es lo que va a proponer. En este caso en particular la idea más bien fue dejar abierta esa posibilidad de conclusión y dejar que quienes viven el espacio puedan tener, como cerrar ese tipo de, yo le llamo una narrativa de espacio, una narrativa vivencial, una narrativa que es como muy íntima. Entonces yo creo que es más una provocación que algo que uno concluye y en ese sentido tal vez es uno de los aspectos que a mí me interesa de la propuesta de arquitectura, que no sea algo cerrado, que no sea algo que se comunique y se entiende de una manera muy literal y muy directa, sino más bien que incluya a la gente, que incluya a las personas que viven el espacio, que los incluya en esa conclusión. O sea, que cada quien tome sus propias conclusiones. Obviamente hay un hilo conductor, hay un espacio que intenta ser fluido, que intenta conjugar todos y cada uno de los elementos que se van armando como un lenguaje y como una historia. Y eso es un planteamiento que fue modificándose en el tiempo, pero manejando siempre un eje en el cual íbamos teniendo una serie de giros. Y al final va habiendo acuerdos con respecto a las cosas. Obviamente una cosa es el proyecto tal como inicia en imágenes y en ideas y luego viene la otra parte que para mí son las dos más difíciles. Es cómo empezar y cómo terminar un proyecto. El proyecto inicia siempre con una serie de expectativas, pero tiene que terminar y tiene que concluir con esas expectativas realizadas. Pero para mí este es un proyecto que realmente tiene logros a nivel de proyecto de arquitectura, logros a nivel de aspiraciones personales como arquitecto en algunos aspectos, en donde uno piensa que está llegando a otro tipo de hallazgos. Y eso es una de las cosas que son valiosas en un proyecto y no siempre se tienen los ingredientes necesarios para poder decir esto y para poder tratar de lograrlo. Continuamos con más ideas y soluciones. Elvex Productos de diseño y calidad, protectores del medio ambiente. Loza sanitaria con inmejorable relación precio-calidad. Grifería amigable para instalar y remodelar. Repuestos y asistencia técnica. La mejor garantía del mercado. Elvex, garantía de calidad. Desde Italia, Emocioni y Grupo Arco le ofrecen muebles de cocina, baño y closets con un precio directo de fábrica sin intermediarios. Adaptamos nuestros originales diseños a su gusto y presupuesto. Muchos desarrollos disfrutan ya de la calidad italiana a un precio competitivo. Por ser fabricantes, garantizamos excelentes tiempos de entrega, inmejorable servicio de instalación, cumplimiento y garantía. Emocioni y Grupo Arco, calidad y diseño italiano. Villa Sitio de Ensueño. Casas de playa en condominio. Un entorno de hermosas playas rodeado de bosques y montaña. A cinco minutos de Punta Leona, muy cerca de Herradura y Jacob. Hermosos diseños, finos acabados, gran calidad en su construcción. Piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, amplias zonas sociales, vigilancia 24 horas, tapia perimetral, acción de Punta Leona. Villa Sitio de Ensueño. Un proyecto de constructora Balva. Salas, portones y sistemas automáticos. El portón que usted quiere, nosotros se lo hacemos e instalamos al mejor precio y calidad. Seguridad y confort para portones, cortinas y sistemas automáticos. Trabajamos mercado nacional e internacional con productos de última tecnología, satisfaciendo su gusto y presupuesto. 30 años de servicio y excelencia elaborando productos metalmecánicos de calidad. Salas, portones y sistemas automáticos. En busca de oficina, alquila o tiene una propia pero sus costos son muy altos. Intus, la plataforma de servicios que usted necesita. Alquile una oficina virtual o física completa por una hora o por todo el mes. Con secretaria, internet, recepción, teléfono, mensajería, sala de reuniones, aulas y más. Intus, espacios físicos totalmente equipados. Nos ajustamos a su presupuesto. Un servicio más del régimen de mutualidad del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Intus, estamos en Curridabat. Lo invitamos a visitar nuestra página web habitatsoluciones.com En este sitio encontrará un link a nuestro canal en YouTube, donde podrá ver todos nuestros videos. Gracias por permitirnos compartir Habitat Soluciones. Y nos vemos el próximo sábado a las 12 de mediodía aquí por su Teletica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.